Guirín sacó la pelota fuerte, 0 a 0, va a buscarla para Peñarol Milans, la va tomando el flaco Fernández, la perdió con Sarabia, Sarabia entregó para Viatri, va a picar el Toto Núñez, viene Viatri, no encuentra cómo filtrar el pase encima del Calleros, sacaron la pelota por banda para Ramos, Ramos la viene entregando sobre Méndez, se viene Méndez con la pelota, Méndez atrás, la entregó en dirección de Menoce, Menoce con la pelota, 34, va sobre el sector zurdo para Wallace, Wallace va poniendo la pelota por bajo, va ubicándose Kevin Méndez, espera Ramos, viene para Wallace, Wallace más atrás, la colocó para Menoce, Menoce desaire la marcación de Quintana, coloca para Wallace, Wallace la entrega para Da Silveira, corre remarcar Dible, viene Da Silveira, se adelanta en el terreno, 0 a 0, va Da Silveira de patriada, ojo con Núñez, la pelota vino para Milans, es buena, trepó Milans, va a levantar el centro, viene el centro, va el Toto Núñez, la pelota se eleva, queda allí bollando, arremete para buscarla Viatri, no puede Viatri, y se cae, revienta, saca la pelota Mederos, en zona defensiva, viene a buscar la Quintana, aparece antes Wallace, la lleva Agustín Álvarez, ahí viene Wallace, Wallace va a dejar la pelota sobre banda, no, se va el individual, marca y saca Plaza, atorado Plaza, elige tirar la pelota fuerte y a campo ajeno por el flaco Fernández, viene a buscar la Menoce, Menoce con la pelota, 35, está el primer tiempo, va para el huevo, toca la pelota por bajo, entrega para Da Silveira, sube Minan, se muestra el Toto Núñez, baja Wallace, llevando la pelota a Da Silveira, mal, rebotó, se la llevó Dible, viene Dible, Dible, va sobre el área, va Dible, 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 se frena, Dible, se frena, solo Mederos, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol, no va mal, gol, gol, Amar, Gávez subió, gol, gol, de Plaza Colonia, Santiago Mederos, Santiago Mederos a los 35 minutos, marca la apertura para el cuadro de Capucho, un error de Da Silveira, Dible se llevó la pelota, pero además esperó el momento justo para tocar la pelota sobre la derecha, donde venía tocando la música Mederos, que definió notable ante la salida de Lawson, pasa a ganar Plaza Colonia, Plaza Colonia 1, Peñarol 0. Un error de Da Silveira, venía de hacer un gran quite, había hecho una jugada larga, él adelantándose unos cuantos metros, tomó confianza y en un lugar donde no podía fallar, falló, y desde esa pelota perdida, casi sobre la mitad de la cancha, Dible atacó muy bien, puso la velocidad y logró poner una asistencia perfecta para que Mederos después mostrara la calidad que tiene en el pie izquierdo. Un golazo de Plaza Colonia, justo con el partido, era más que Peñarol, notable Dible en la presión, en la corrida, en el tiempo justo en el amague, entre los espacios, encontró a Mederos que controló y cuando salía a achicar Kevin Dawson, define muy bien de pierna izquierda, esa velocidad de plaza en ataque, Dible con Mederos, le pone el 1 a 0. ¡Golazo de Colonia! ¡Sport 8.90!